Y la apuesta fuerte de este año, pues son los musicales, con el Jolado de Notre-Dame, que son un espectáculo magnífico en la Ciudadela, con 12 voces en directo, a especialistas del cine, y el principal espectáculo de este año, nuestra principal apuesta, es el Mago de Oz, con 12 voces en directo, entre las cuales la mejor voz, que la tenemos aquí con nosotros, que es Hidaira. Pues vamos a presentarla muy rápidamente. Muy buenos días, Hidaira. Bueno, muchas gracias por el piropo de la mejor voz. La gente, las actores cantan muy bien, que conste. Y bueno, yo hago mi aportación y me hace muchísima ilusión, invito a todo el mundo que venga cuando empiece, el 1 de mayo, que se van a pasar muy bien, que es divertido, es entretenido, y que habrá la pena venir, aparte de esta súper atracción y todas las que hay, pues, ver un musical aquí, pues... Son muchos cantantes, tú eres la que llevas la voz cantante nunca, mejor dicho, en ese espectáculo, en ese musical del Mago de Oz, todo relacionado con este tifón. Ya lo verán ustedes, aunque habrá que esperar esta noche, para ver esa presentación tan especial. Muchas ganas de animar a la gente, supongo. Yo no sé si a ti te gusta el parque de atracciones, si te gusta arriesgar, si te gusta el subidón de adrenalina que nos produce en alguna de las máquinas, Hidaira. Yo me considero muy miedosa, pero bueno, yo les invito a todos que vengan, porque todo tiene una pinta de darte cosita. Pero hay de todo, hay cosas tranquilas, cosas muy emocionantes. Me contaré de las cosas más tranquilas, porque yo soy... sí. Bueno, y además de las atracciones que nos van a pasar, seguro, muchísima diversión, lo va a hacer también este musical, el Mago de Oz, protagonizado por Hidaira. Te vamos a pedir, es muy tempranito, pero no sé si podemos acabar esta conexión con una pequeña pincelada de lo que va a ser de este espectáculo. El Mago de Dorita, de la niña, y bueno, canta Over the Rainbow, pero la versión española es así. Quizás el arco iris nazca allí, tras la lluvia y las nubes se dejará sentir. Muchísimas gracias, Hidaira. Gracias. La verdad es que es espectacular escucharla. Si ustedes también quieren hacerlo, pueden venir aquí a partir del 1 de mayo, como nos ha hecho Hidaira a Derecia Musical. Nosotros, a Limpio Beboña, nos vamos a quedar por aquí. Enseguida vamos a ver en funcionamiento esta nueva atracción, este tifón, que tiene una peculiaridad muy especial en sus asientos. Son ergonómicos y tienen aspecto de moto, pero os lo enseñamos en unos minutos. La espalda y con el frente del propio asiento, pues queda completamente recogido. Bueno, decimos que son 15 metros de altura, lo que alcanza este tifón, enseguida va a empezar a girar. Vamos a decir a Hidaira, que como veis nos ha hecho perfectamente de modelo. Tengo que irme a ensayar, porque si no, como estrenamos, ¿eh? Bueno, vemos que se rasca Limpio Beboña, pero bueno, está, 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 como decimos, asegurad, porque tiene que ir a ensayar este gran musical. Muchísimas gracias. Esto seguro, ¿eh? Porque te agarra ahí y de ahí no sale. Muchísimas gracias, mucha suerte con el musical, Hidaira. Vale, les invito que vengan, que se lo van a pasar genial, ¿vale? Muchas gracias, un beso. Gracias, a ensayar. Y nosotros...